Hola amigos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes este hermoso árbol de plumero. Así es conocido este árbol. Como pueden apreciar, en sus hojas hay un brillo bien espectacular y con estas rayitas moradas que adornan lo que es toda la hoja. Como pueden ver, ahí se aprecia muy bien el brillo de nuestro árbol plumero. Vamos a proceder a, bueno cortamos esta parte de lo que es el árbol completo. Esta es la parte de arriba la cual vamos a estar sembrándolo acá en esta maceta y ahí pues vamos a trasplantarlo y a dejarlo para que se pegue y eche ahí sus raícitas y pues no queremos que crezca muchísimo. Lo cual pues vamos a irlo ahí viendo de qué manera él no se vaya desarrollando demasiado. Que no lo queremos muy alto. A continuación vamos a mezclar en nuestra maceta esta piedra pome, la cual nos va a servir como una base y luego vamos a estar mezclándole esta tierra. Es un tipo de composta, la cual pues esta va a ayudar a nuestro árbol que se vaya pegando con mucha facilidad. Mira cómo vamos a poner nuestro árbol de plumero. Bueno continuamos aquí con lo que es el trasplante de este bonito árbol el cual pues hemos mencionado acá que se llama plumero. Puedes comentarme de qué otro nombre le conoces y pues con gusto voy a estar recibiendo tus comentarios o si lo conoces como otro nombre házmelo saber y con gusto yo lo recibo. Continuamos acá y hemos casi ya terminado de colocarle ya la tierra y no le vamos a dejar hasta muy arriba para que él pues no vaya a crecer demasiado no lo queremos un árbol muy alto lo queremos un poco pequeño por eso hemos colocado en una maceta algo pequeña. Vamos a ponerlo en un lugar en donde no le va a pegar ni mucho sol ni mucha sombra. Va a estar en términos medios lo cual va a recibir de ambos un poquito. Y así es como luce ya nuestro árbol de plumero. Espero te haya gustado este video que te suscribas a mi canal que me regales un valiosísimo like. Gracias, saludos, que estén muy bien.